De laboratorio que llevo aquí a Cristo, a un laboratorio. Y ella viene de otro laboratorio. Ana, cerró la puerta, ¿seguro? Y ahorita va a la guía Cipén y nosotros ahí agarramos todo el corazón. ¿Va a estar allá? ¿Va a estar allá? ¿Va a estar allá, Cipén? Ana, si se la cargamos, ahí está. Y ahí se la apagamos. ¿Cuánto será? ¿Veis y tantos? Ana, encárgasela, pero no le digas pa' qué. A ver si quiere, a ver si puede. Dile que está más o menos bien, dile el precio también. Sí, a 9,29 se la cobran ahora. Oh, pero ella tiene la tarjeta, niña. Pero es que no tienes que aplicar primero, mejor. No, pero ella tiene. Tiene tarjeta, pero... No, no importa que se la cobran a 20, tanto. No le digas que no hay 99, porque... Deja, dile que se la apagamos acá. Pero no le diga pa' qué. Nomás, que se te la puede dar. Ahí está, ya sé. El primer party de mis amigos ¿Me emparejas siga? Espérate, espérate, Ani. ¿Me emparejas? Más emparejado, como que ya es la última vez. Más rápido, eh. Ani, entonces, ¿me estamos entrando todos juntos, no? Porque se van a hacer un montón. Entonces, a ver la Fox. Ahorita en unos 5 minutos más le hablas. Ani? Gracias, hermano. Se quita el mor. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, chica? Soy yo. No, 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 no. ¿Cuánto siempre leyes, señorita? Sí, 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 señorita. Oh, es que ahí arriba hay una olla que está como de esas de presión que dice a 9.99, pero... que la cobran creo que a 19.99. Pues me la agarras y yo te la pago acá. No, 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 no. Como de presión. Ahí... Por el lado de las escaleras está. Mira, es por ahí por las escaleras. Es la que dice 9.99. Pero ya ves que con las tarjetas que te dicen que te regresan a 10 dólares, te la van a cobrar creo que como... 20, no sé. O más de 20 con taxis. Sí, pues, pero todo el mundo me la agarras así y yo te la pago acá. Sí, papá. Que te la lleve para allá, dile que si te la puedo llevar que te la lleve ya con la tomada. Sí, te la llevas allá. Sí, pues, sí. Anda, pues, ok. Bye. ¿Ya? Sí. 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 Difícil. ¿Tienes que me pese 5 días? Bye. Mira mi hombra. Soy como tú. Ya. Ya, tira. Está más buena que yo. Yo trago dos caminos y la chamada. Está más buena que yo ya. 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 Ya pesa más que las dos. Casi más que las dos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuánto pesos? Ahorita, doscientos y veinte. ¿Cuántas? Sí. Como ciento treinta. Ahí se salió así. Sí, ya me contamos. ¿Cuántas? Porque tú eres... Tienes que ya no. Tienes que ya no. Tienes que ya no. ¿Doscientos cincuenta, no? Tienes que ya no. O sea, ahorita no se me plantea. Ok, dígame, que vamos a ver todos los caminos que tengo que aquí en Francia. ¿Es que están bien buenos los tiros de engordis? Pues no mucho. Por lo que no tienen tan gordos. Sí, no tienen gordos. Eso sí, por eso no, está bien. Pero bueno, bueno, no. Está más de una chiquita, la verdad. Está bien que nos haya traído, pero... Está patadero. Esa es lo bueno, que no tienes como gordos. Eso es lo bueno. ¿No le gustaron a Kei? No. No, ¿a qué no? No le gustaron muy bien. Ahí está. Y acá le encantan los ceros de la chiquita. No es bueno. No. A mí, pues, más o menos. Las vas a comer, ya me tienes más la comida. Y las dejas, ya que podamos paradas, y hasta el ratito, para que no se nos vuelvan a tirar. Y cuando esté escuro, ¿eh? y así le hicimos al otro día para respirar yo a gente no se tiró porque se la abrí y yo ir al baño y abrirlas no, no hay que escaparlas no, porque otra vez va a decir la voz y luego por tiraban como de la víctima la llevo yo aquí y traten de no hacer mucho ruido porque algunos fueron o no los tienen los pueden poner dedos o sea, a lo mejor yo es asquero pero a él me puede echar en todo ¿vale? ¿qué les puede salirse de aquí a los muchachos de ahí? ¿qué les puede salirse de aquí? y se iba a agarrar pero se buscó ayer en la mesa pero no había nada pero se lo mejor en la viadola él ya sabe de mi maquillaje él sabe que no le gustan los humores y los que te tienen si están medio sutiditas a lo mejor están sutidas pero si no se hacen mirar en el pelo no se hacen mirar en el pelo es que estamos rotos gracias lo que tú dijiste no sé qué me dijo lo que tú dijiste ¿por qué no te bajó este? no, el que ya le hizo el que era otro laboratorio se lo cambiaron hay que tratar de caminar de eso ahorita porque yo acá en 10,5 menos no, 5 ya como la otra vez lo siento aquí me voy a parquear repito que para allá no creo que haya para no arriesgarme ahora me metí mal ¿sí? me metí mal voy a creer ya guys me metí mal me metí mal me metí mal sobrese, Sebastián yo gerade no yo no 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 sí no 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 sí 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 Voy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!